Necesitas una bolsa, no es valiente si tienen... Oh, por Dios mío Creo que necesitas una bolsa Es un acto Es un acto Ok Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar, te juro que yo no me quise envichar Le metí hasta mi crush, ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard, yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar, mi nombre por siempre Si me escuchan porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tic Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero me quírenme Pone ninguna esta gente que en su canción Ella se emocionan El disco más vendido de este puto año Me lo llevé para la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Si ganas la fila nadie se me cuela No, 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 no no es la vida Estoy en mi pic, y voy a seguirle en mi pic Mírame, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, no, cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka?